La miel ya la tengo hecha. Es el huevo que viene siendo la pura yema, la clara no. Lo primero baja, se hace seguido, ahí va como 5 minutitos. igual se le va el procedimiento y va lo que va a pasar ya está hecho ahí quedó la masa y 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